Por último, vamos a ver lo que podemos hacer con un registro en concreto. Para entrar en el registro, clicamos sobre el título y nos abre los distintos campos de los que se compone un registro. Empezamos por el título del documento, título traducido, autores con hipervínculos, si yo clico en cualquiera de ellos me llevaría a una página con el resultado de todos los artículos que hay de este autor en la base de datos. La afiliación, donde están trabajando sus autores, dirección, fuente, que es importante también, que es la revista donde está publicado este artículo. Si yo clico en el título de la revista me llevaría al resultado de todos los artículos que hay de esta revista en la base de datos. Editor y SSN, idioma, palabra clave, proporcionadas por el autor, resumen, resumen en español y una traducción al inglés, tipo de documento, términos temáticos, o sea, las materias de las que trata este artículo, también con hipervínculos, por si quiero ir a resultados de esas materias, formato, tipo de publicación, etc. Todos los campos de los que consta el registro. Y una vez que estamos dentro del registro, vemos a la derecha en herramientas todo lo que podemos hacer con él. Podemos imprimirlo, enviarlo, guardarlo, podemos citar, que es importante, lo eliminamos cuando no lo necesitamos, creamos una nota, pero vamos a centrarnos en citar. Cuando nosotros pinchamos citar, vemos que se nos abre una ventana que nos dice cómo se tienen que hacer las citas en los diferentes formatos. Seguro que nosotros queremos el formato APA, pues aquí lo vemos, cómo se citaría este artículo en el formato APA. Si nosotros copiamos, podemos copiar y pegar esto para crear la bibliografía de nuestro trabajo. ¡Gracias!